Música Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2. Este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos, más importantes para usted, para su comunidad, para su familia. Y hoy tenemos un programa realmente especial porque vamos a hablar de algo que todos tenemos, que algunas veces no cuidamos bien y que siempre nos preocupa. El espíritu, que es el espíritu, que es la vida espiritual y de qué manera se encuentra el espíritu y la vida espiritual en este momento del siglo XXI en países contemporáneos que tienen mayor desarrollo o menor. Vamos a hablar de esto con el pastor Ángel Guzmán. Muy bienvenido, pastor. Gracias, te lo agradezco mucho. A ti y a tu público. Es un verdadero placer tenerlo aquí. Un estudioso de la teología, la filosofía, la religión. Un pastor cristiano en activo. Digamos, usted tiene su comunidad, su iglesia, sus fieles. Sí, nosotros tenemos una pequeña iglesia que se compone tanto de jóvenes, niños y adultos. Y nos frecuentamos cada ocho días y ahí damos la formación cristiana, religiosa para las familias. Bien, pues muchas gracias. Y también Francisco Javier López Ruiz. Muy bienvenido, tú eres músico y compositor, tocas el violín, tocas la guitarra, egresado del Conservatorio, libre de música. J. Guadalupe Velázquez, estudioso ahora en la Facultad de Ellas Artes. Sí, muchas gracias por la invitación también. Estoy muy encantado de estar aquí. Puedo decir que aún no soy músico, al menos me gusta llamarme estudiante de música, pero agradezco que me den ese cumplido. ¿Pero tienes cuántos años en la música? Bueno, yo aprendí a tocar guitarra líricamente y por enseñanza escolar en la primaria a los ocho años y a los diez ingresé al Conservatorio de Música que antes mencionaste. Y ahí estudié siete años hasta el año pasado. ¿Y ahora entras ya a la facultad? Sí, sí, me gustaría entrar a una universidad de música en México. Bien, pues muy bienvenidos sean los dos. Y vamos a entrar de lleno. Pastor, ¿qué es el espíritu? ¿Y cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? ¿Y el espíritu y la conciencia? ¿Y el espíritu y la mente, el pensamiento, las emociones? Bueno, creo que aquí a veces la gente confunde principalmente entre alma y espíritu. Y creo que el espíritu es lo que nos da la vida. Es la vida que tenemos cada ser humano. Y el alma es algo que no podemos decir exactamente en dónde está, pero es lo que nos hace lo que somos como personas individuales. Es lo que nos hace superarnos y nos hace diferentes. Es lo que nos hace ser cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, Ángel, Francisco, tú, Araceli, el alma se diferencia en eso. ¿El alma, entonces, está vinculada con la identidad, con la conciencia? Pienso que sí, porque realmente el alma es, digamos, es individual. Es individual, lleva tu nombre y vive dentro de ti. Lleva tu esencia. Lleva tu esencia. El alma lleva tu esencia. ¿Y el alma continúa viviendo después del cuerpo físico? Sí, digamos que tanto el alma como el espíritu es uniforme, no tiene forma, pero el cuerpo es como un envase que le da forma tanto al alma como al espíritu. El cuerpo es un envase. Ajá. ¿Y el contenido? Es el alma. Es el alma o es un contenido no físico. Sí, es, digamos, es algo no físico, pero el cuerpo que es, tiene sus límites, que ahora sí que es un cuerpo físico, detiene ahí dentro el alma. ¿El alma pesa 21 gramos? No tiene, no tiene. Sí, ¿sabes a qué me refiero estos ejercicios, estos experimentos que se han hecho con cuerpos que pesan determinados kilos y gramos cuando están en agonía y pesan 21 gramos menos cuando ya están muertos. ¿A qué atribuyes tú esta diferencia? Pues es que sí hay una fuerza vital en nosotros. Y realmente, pues aquí entraremos en, digamos, en la parte religiosa o espiritual, en donde realmente cuando el ser humano muere o pasa otra vida o va al cielo, como decimos normalmente, se desprende el alma de nuestro cuerpo. Ahora sí, literal. Entonces, es una fuerza que el cuerpo tiene contenida. Y claro, tiene, pues, como tú decías ahorita, tiene un peso en nuestro cuerpo. Muchos pueblos, muchas culturas, muchas cosmogonías consideran esto del alma. Se sabe que los aztecas pensaban en las mariposas como una metáfora. El cuerpo tiene dentro de sí un capullo, una oruga, y después de la muerte surge una mariposa que vuela. Que se transforma, ¿no? Es una transformación. Es una transformación. Yo pienso que realmente al hablar de que morimos simplemente es una palabra porque realmente es un paso, ¿no? Es una transformación así como el nacer, que tenemos un cuerpo y el alma, y después la muerte es otro paso simplemente, es una transformación a otro estado. ¿Qué gana las personas al tener una religión, al tener una creencia con respecto de un ateo, por ejemplo? Es que aquí hay que, pienso que hay que diferenciar un poco. La gente, sobre todo hoy en día en la modernidad, la gente dice que no quiere saber nada de religión ni de espiritualidad. Pero yo estoy seguro y en todo el tiempo que llevo de trabajo como pastor, de que todo ser humano tiene una parte espiritual, que es muy, vamos a decirlo así, muy diferente a la parte religiosa. Porque nosotros podemos decir, yo pertenezco a la religión cristiana, X persona a la religión católica, a otra, a los ortodoxos y así, pero son religiones, digamos, que tienen un nombre. Pero cada ser humano tiene una parte espiritual. Lo puede llevar de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí tenemos a Francisco y él con la música, tiene su parte espiritual, no tiene que ser un, así como lo llamamos nosotros, religión. Y entonces la gente a veces se confunde en esa parte de que nada más la parte religiosa tiene que llevar a la parte espiritual. Pero tenemos grandes hombres en el mundo que son muy espirituales. Y que no formaron parte de una comunidad religiosa. Exactamente. Entonces podemos decir que la vida espiritual puede ser tan sencillo como levantarte en la mañana y alzar los ojos al cielo y dirigirte al creador que tú creas. Puede ser Dios, Jehová, Alá, el que tú, el que tú. O simplemente hay gente que dice gracias a la naturaleza y ese momento es su parte espiritual. O a veces en la noche cuando llega también. O hay gente ya que va más elaborando su parte espiritual, como podemos hablar de San Juan de la Cruz, que fue un hombre muy espiritual, que estuvo muchos años en la cárcel y que ahí en la cárcel él día a día se formaba espiritualmente. Y las barreras de una cárcel muy pequeña de tres por tres no lo limitaban a su parte espiritual. Y así hay grandes hombres. Así podemos hablar de Mahatma Gandhi igual. Él era un hombre que se dedicaba a la reflexión, su parte del espiritual. Por eso yo afirmo y sigo afirmando que el hombre, aparte de ser que tiene la parte psíquica, también biológica, también tiene que tener su parte espiritual. Que puede ser llevada del lado religioso, pero no es una, ¿cómo se llama? Necesariamente que la parte religiosa te lleve a la espiritualidad. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Francisco Javier, ¿cómo consideras tú que un muchacho de tu edad, ¿cuántos años tienes? De un muchacho de 19 años, en este momento, el siglo XXI, lleve a cabo una vida de introspección, de reflexión, de análisis y de gozo en la parte espiritual? Bueno, yo últimamente he pensado que se debe trabajar mediante hábitos, abrirse espacios en el que tú reflexiones sobre tu día, y que también tengas una idea de quién quieres ser. O sea, tener un anhelo, un ideal personal, porque es como en base a lo que te encauzas y en lo que actúas cada día. Porque, bueno, creo que todo el mundo necesita razones, o a veces buscamos muchas razones para levantarnos, y para, aunque nuestro día está ajetreado así, que tenga una razón de ser. Entonces, yo creo que es importante revisar continuamente eso, qué tan cerca estamos de la persona que queremos ser. Y claro que a lo largo del día, también ser conscientes de lo que estamos viviendo y cómo influimos en nuestro medio. En el caso personal, yo me dedico bastante a la música, y cuando, por ejemplo, me pongo a estudiar violín, que es mi instrumento, pues yo creo que ahí involucra mucha concentración y paciencia, al menos para mí, como una pequeña lucha, si se puede decir, o simplemente una búsqueda de equilibrar también tus emociones, porque, bueno, una obra musical te puede causar, puede tener el carácter alegre o triste también, pero tú eres un intérprete, o sea, no necesariamente porque la obra sea de esa naturaleza, tú tienes que ponerte así, o sea, simplemente creo que eres como que un puente entre la música y entre a quien quieres comunicar para que esa persona pueda identificarse con ese sentimiento, porque también somos emociones, y entonces es ahí cuando tú también buscas el balance. ¿Cuál es tu compositor favorito? Bueno, en realidad no me gusta decir que tengo alguien favorito, pero me gusta mucho el periodo romántico. El periodo romántico, dime uno de los violinistas o de los compositores con quien tú te identificas. Bueno, a mí me agrada mucho Beethoven. Ok. ¿En algún momento tú sientes que Beethoven expresó su parte espiritual a través de una de sus composiciones? Sí, sí, puede ser que alguien no lo vea de esa manera, pero al menos yo pienso que su música es el reflejo de la esencia, como él decía Luis Ángel, que cada uno tiene su esencia, entonces esa manera es una forma de plasmar como cualquier otra actividad artística. Y bueno, más aún que él, yo creo que hacía doble trabajo, a veces intelectual, porque, bueno, él se quedó sordo, pero eso no quiere decir que no conocía los sonidos. Entonces, el hecho de ponerse a escribir se involucraba también en la memoria. ¿Tú crees que Francisco Javier Ruiz López y Ludwig van Beethoven, el espíritu tuyo, con el espíritu de Beethoven, se comunican a través del tiempo y el espacio cuando tú estás tocando una de sus composiciones? Sí, sí, y creo que debes tener esa certeza para también tener inspiración al tocarla. También quisiera yo platicar con ustedes sobre este tema que nos apasiona a todos, que es la vida espiritual sana, que nos ayude a ser personas más felices, porque en algunos sentidos, en algunas interpretaciones de las Sagradas Escrituras y de las normas, pareciera, Ángel, que a veces las palabras divinas son estrictamente de prohibición, amenazas y, pues, digamos, procurando no el bien, sino el temor a Dios. Bueno, es que vamos a decir que en la vida del ser humano de nuestras épocas ha pasado en diferentes épocas, en donde estrictamente a ti te decían que era malo esto, no tenías que hacer esto, era la prohibición. Y sí, la Biblia marca muchas prohibiciones y muchas leyes y reglamentos, pero realmente lo que buscaba o lo que busca las Sagradas Escrituras es que la comunidad fuera una comunidad sana, buena, siguiendo esas normas. Entonces, Dios da ciertas leyes, ciertas prohibiciones, porque era un Dios celoso. Entonces, él decía, tú no te puedes casar con aquel pueblo, por ejemplo, o tú no puedes hacer esto o aquello. Pero hoy en día las corrientes, tanto religiosas como filosóficas, se han metido más en el aspecto del amor de Dios, que tú como ser humano eres único e irrepetible y que Dios te ama. Entonces, eso es una gran diferencia en aquellas épocas en donde te decían, no, si haces eso, te va a castigar Dios. Yo me acuerdo que en mi infancia así me decían. Es a lo que me refiero, sí. Si no haces esto o no haces aquello, Dios te va a castigar. Entonces, era un temor que a uno lo iba a decir, es que Dios es malo, es que Dios me va a castigar. No, ahora se ha reacompuesto esto en donde realmente lo que nos dicen las Sagradas Escrituras nos habla del amor de Dios y el amor al prójimo. ¿Tú crees que una persona que tiene una vida espiritual buena, sana, tenga felicidad en su vida? Lo que pasa es que la vida espiritual nos va a llevar automáticamente a eso. No podemos decir que tenemos una vida espiritual negativa o insana, porque no es así. La vida espiritual va de la mano con el bien tuyo y con la felicidad. No puedes hacerlo hacia un lado. Es decir, si tú llevas una vida espiritual, tienes que ser un hombre recto, un hombre con principios, pero siempre buscando el bien y la felicidad. Eso es lo que al final de cuentas te va a llevar. ¿Puedes ser feliz aunque tengas pobreza, enfermedad o necesidades? Es que, por ejemplo, una cosa que para mí me ha quedado muy claro es que la vida espiritual, tengas los problemas que tengas, te va a dar paz. Eso es, digamos, al final de cuentas cuando dices, realmente yo tengo esta situación, este problema o necesidades, pero hay paz en tu alma, hay paz en tu alma, aunque estén las dificultades. Eso es lo que te lleva a la vida espiritual. Por eso hace rato que hablábamos de San Juan de la Cruz, él vivía muchos años en una cárcel. Él tenía paz, no estaba angustiado de cuándo iba a salir, por qué estaba ahí en esa cárcel. Igual San Francisco, un hombre que dejó todo en la pobreza, sin nada. No estaba angustiado por eso, porque tenía paz en su corazón, porque había dado pasos en su vida espiritual. Para vivir necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Así no. Francisco, Javier, ¿cómo le haces para tener un espíritu feliz? Bueno, yo creo que es una lucha constante, porque también algo que yo pienso que también involucra al espíritu son los sentidos. Entonces, al tuarte cuenta de que puedes escuchar, puedes ver, puedes sentir en cuanto al tacto, también eso hace hacerte consciente que puedes tener experiencias estéticas con la naturaleza, con las obras de arte y con las personas. ¿Y eso llega a tu parte espiritual? ¿Esa contemplación y admiración de la belleza? Ajá, exactamente. ¿Tú crees que tu punto de vista se ha compartido con varios chicos de tu edad? Sí, yo creo que, aunque ellos no lo sepan, la contemplación de la belleza llega a contribuir a su parte espiritual, aunque no lo compartan como yo lo defino ahorita. ¿Pero los ves con esperanzas en el mundo, en el futuro, en su propia carrera? Sí. Bueno, obviamente que yo no estoy en muchísimos círculos sociales. ¿Pero estás en redes? ¿Sabes lo que piensa la juventud? Sí, sí. Y de hecho, las propias redes, hablando tanto como medio para comunicarse entre las personas, creo que a veces se sobrevaloran. Porque creo que también un teléfono en el que tú ves una imagen de alguien en un paisaje bonito, te suscita una experiencia, pues, alegría o lo que sea que exprese el paisaje. Pero también creo que esa persona no debe perderse de lo que está viendo por tomarse una foto. Ah, muy interesante. Entonces, ¿tú recomendarías que haya un equilibrio o que haya una contemplación de lo que se está viendo, digamos el paisaje, o comer una rica comida o estar escuchando la música antes que pensar, ¿esto lo voy a fotografiar para subirlo a mi Instagram? Sí, claro que sí. Porque si tú, bueno, yo lo que pienso es que si tú lo vas a fotografiar es porque te gustó, ¿no? Y claro que se vale tomar un video de tu artista favorito que lo estás viendo o algo, porque después ese recuerdo va a quedar en el espacio y el tiempo, ¿no? Y ese es el desafío, el saber equilibrarlo y tampoco aficionarte con a cuántas personas le va a gustar en las redes sociales. ¿Cómo ves tú, Ángel, esta visión de un muchacho de 19 años? Bueno, es interesante. Pienso que tiene razón cuando dice que a veces nos perdemos o nos podemos perder en el aspecto de que disfrutar el momento, que más que subir a las redes o tomar un video o una foto, ¿no? Creo que esa es como la parte negativa que podemos caer, ¿no? Que en vez de disfrutar, yo viví sin celular toda mi juventud y claro que había momentos felices y hay momentos que uno no pudo fotografiar como ahora, pero ahora se exagera esa parte. Muy, muy interesantes estas visiones sobre el espíritu, sobre la comunicación con los autores de las artes, la visión de un joven de 19 años amante de la música y de un pastor protestante. Yo quiero agradecer a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Muchas gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general, Claudia Ivonne Hernández, de RTQ Consumo Libre. ¡Suscríbete al canal!